Estamos con el productor Javier Torres Sánchez aquí en una parcela en el municipio de Huimanguillo. Bueno, platícanos de tu organización Javier y bueno, cuál es el objetivo que ustedes están persiguiendo al producir maíz. Bueno, prácticamente estamos 10 años al frente de la Organización Sociedad Cooperativa Agropecuario del Maíz de Huimanguillo. Básicamente tenemos ya una trayectoria muy larga en cuestión de años, trabajando de antemano con las instituciones de INIFAD, el colegio de posgraduados. Ya la asistencia técnica se le ha brindado a los productores. Básicamente estamos ahorita inclinándonos un poquito para la producción de grano. Desafortunadamente los mercados han quedado un poquito a deber. Se está inclinando más la producción hacia el destino del siglo para el consumo del ganado. Y tenemos que retomar esa producción de granos para el consumo humano, ¿no? Pues básicamente es primordial. Yo creo que estamos en un estado donde primordialmente somos pozoleros y estamos con la tortilla todos los días. Y creo que estamos dándole prioridad al ganado. Y cuando estamos comprando un aconozupo, un maíz híbrido, un grano, que realmente no sabemos ni de qué proviene. Yo creo que es fundamental retomar y hacer conciencia de que necesitamos producir grano. Tu conocimiento, los paquetes tecnológicos del INIFAD habían funcionado, han estado funcionando. ¿Cómo les ha ido? Pues básicamente siempre empezamos a trabajar con los paquetes tecnológicos del INIFAD, las recomendaciones que nos daba INIFAD. Pero yo creo que en la zona de Guimangui específicamente los terrenos varían de una superficie a otra en cuanto a contenido nutriológico. Yo creo que aquí hay que retomar que es fundamental el análisis de suelos para así aplicar el producto adecuado para los cultivos. Pues básicamente por los medios de comunicación se nos ha dado a conocer que hay prioridad para los granos básicos como es el arroz, frijol y maíz. Y hay precios de garantía establecidos. Desafortunadamente no se nos ha dado la pauta para reunirnos con las autoridades pertinentes y acordar con los convenios pertinentes sobre los productos. ¿Ya han tenido algún acercamiento con personas del gobierno federal o están esperando a que venga alguna información? ¿Cómo están ustedes trabajando? Pues básicamente estamos, hace una semana tuve una plática con el subsecretario en CEDAFOC. Le pedimos que fueran los enlaces para entrevistarnos con los agentes federales para saber cómo se va a trabajar y cómo quieren el producto estos amigos de CEDAFOC. Pero desafortunadamente no se nos ha dado. Yo creo que ya las bodegas ya están y todo, pero nos falta nada más amarrar los convenios y darle un mensaje a todos los productores. Que básicamente es la oportunidad que nos da ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador de rescatar el campo. Yo creo que tenemos que aportar nosotros como productores los granos básicos que realmente necesitamos nosotros para que nuestra familia suscita. Aquí están los productores, los pequeños productores que necesitan de esa información y del apoyo para que puedan ellos producir y comercializar sus productos con precios de garantía.